Guadalajara está presente en el cuarto mundial de judo de catas... ...que se disputa este fin de semana en la localidad italiana de Pordenone. Cuatro judokas de la escuela Inokuma con su director Carlos García Pasana al frente... ...acudirán con el combinado nacional a esta cita internacional. Miguel Ángel García Bueno y José María Santa María García... ...participarán en la modalidad de Juno Cata... ...y Alberto López y David Moronta lo harán en la Quimeno Cata. El objetivo de la delegación alcarreña no es otro que subir al podio... ...aunque los grandes favoritos son Japón e Irán. España participará con 17 parejas siendo la selección más numerosa... ...por detrás de la organizadora Italia que participa con 20. El tercer país con más representación es Alemania con 14 parejas.